...momentos antes de la tragedia Putas dios que asco Atrás se quedó el Cepolla Hachín goles Pero se están llevando el goles No se vio el goles Como viene Joe No sabe buscar su baguio en altares Gane rápido Digo su Nadie pega goles Yo lo sigo Nadie pega goles Acá nomás avancen con las crías Está muerto Antares Acá nomás avancen con las crías Cuérdate hermano Casi lo echas con mi necro ¿Dónde estás tío? Estamos acá con las crías ¿Dónde estás tío? ¿Dónde estás tío? Están echando sol No lo veo No te veo creo ¿Por qué no me ven? ¿Por qué no me ven? Porque están aparte Están separados Quema 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 Se separa tío Que hablas hoy? Se separa Tío ¿Dónde están? Todos atrás Sal 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 Ch papa Tío ahí Parate Pontür Ah así.. Achú holding a sot putale Naffael Cuidado el cano Cuidado el cano Usted muere el yunito Ya murió el yunito Mếu están Stypetes Vente tío, ahí mira. Ya, tranquilo, bro. Aviso el goling, ah. La concha, sumar a Mago Lanzo de mierda. Ya que lo mato, eh. Si, Mago Lanzo. Este es Vega, Vegeta. Cúbrelo, pe, cúbrelo, cúbrelo. Ahí me cubre, eh. Puta, como cuatro succubus y nadie le pegó a la... ¿Te has visto tío? Lo mato y te... Cuatro succubus y nada. Yo te veo a Vegeta, oh. Pero ese succubus... Cuatro y ni una pegó. ¿Quién fue que lo siguió? El mismo que lo sigue, si. No, tenemos guan, tenemos guan, si le hay una piel. Ah, guanita, tu hacha. No sé quién dijo que lo seguía. Ragnar, creo. Yo te he muerto, pero... No, no, tú dijiste que le ibas a seguir. Al que lleva dolorado. Y como has muerto? Tienes dinamique vos, de nosotros. Tienes dinamique, mira. Ya, ya, ya. Ah, los cazaron? Hablan. Vete, vete, vete. Vete, vete. Déjalo, yo ando en dólares. Uno no vale la pena. Vete, vete, vete. Un saludo magos. No, no me peca basura. Ya, vamos a pasar a matar, vamos a personar el tiro. Vamos a la base. Vamos a la base poco a poco. ¿Quién se lo llevo? ¿Quién se lo llevo? ¿Quién se lo llevo? Ellos tienen que venir acá, ¿por qué van ustedes? Acá nomás, jueguen con las crías A solo Vegetta Que vayan Estamos con todos Vegetta nosotros Que ven tío Tienen que venir tío Que ven nomás Uno 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 Está muerto, está muerto bolsito Que ellos vengan, que ellos vengan Atrás está Javi Ya, 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 déjalo Cuidado con sus magos Cuidado con sus magos Vente, vente, vente Vente, vente No vayas tanto Vente, vente Vente, vente Vente regresando Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Acá nomás, acá nomás Vente, vente, vente Vamos acá, ya ganamos Ya murió uno Ah, estamos acá Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente No, no, ya, ya Es que puede ser Oigan, cuidado detrás Oigan, cuidado atrás Maten Fatal Que no, quinto Tan fullmate Tomále, me muervo Es queاخ Padrón, donde están ustedes Mira, el gente Estoy solo con JP acá Acá Métete al portal Maldá, nuevo Tía cagua Os acabo de morir ¿Por qué se separan, Pecholo? Por eso perdemos, porque se separan. Nadie juega en equipo, güey, todos corriendo. Acá está por la reñita, básico, llave, anda, tira cualquier básico, una llave, cualquiera. Estamos juntos y después se van. Llave, llave, llave. ¿Qué llave, güeyón? ¿Qué full? Básico, llave, cuando está full es básico, llave. Está full, mano. Estás muerto, tú, está full. Está full básico, mira qué chiste, güey. ¿Qué chiste tú, güeyón? Siendo WAN no queman, güeyón. Mira, así, mira, ¿cómo hace Jonito? Ah sí, collave, lo mató al toque. Quema, quema, quema. Puta, ¿cuántos feos tienen? Cortame, cortame, cortame. Pero ven, pero ayúdenle a la gente, viste baboso, pero mete ya, ve, ve. Ey, mira, acá, acá, mata, mata, quema, 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 que bananitas. ¿Por qué el chuchón no quema, güeyón? Sí, güeyón, quema, quema, güeyón. Mano, acá no se arma, mira, que tienes que armar a ti, güeyón. Sí, güeyón. Tengo vida, tengo vida. Vos no tenés vida, pero todo, todo, tu team muere, güeyón, y te vas a quedar solo. Pero, pero la guay está loca, man. No sé qué haces con este guayón, güeyón. Es que se alocan, pero, mante, básico, ya sé. Tengo vida, ¿no? Puedo ir nomás a la ciudad y... ¿Qué no habrás traído blanco, güeyón? Vas a pegar tres blanco, pero es un básico, man, güeyón, ya ve. Esta vecina va a dar goli, creo, ¿verdad? Tío, tío, cuidado, tío. Ah, esa basura... Tranquilo, man, tranquilo, man. Bien, bien, bien. No vayan, ellos que vengan a nosotros, ¿verdad? Ya, así vamos, vamos a usar el portal. Se muere, se muere, lo pichó, lo pichó, lo pichó. Se muere. Despacio, despacio, vamos poco a poco, poco a poco. Mamá, no, no, no. No, sí, me dijeron que Dinamik lo siga. No me diga ni mierda. Ya. Ya, Dinamik va ahí, Dinamik, jodí. Cospoco, mira, están en su base ustedes, ah. Milertu está acá en la base. Milertu está en la base, Milertu está en la base. Atrás, atrás, Ragnar, atrás. A base con el Necrom, nomás, a base con el Necrom. Quema, 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 quema. Quema, quema, quema más. Tenías, tenías fea, ¿no? Puta madre, qué pasos de tortugas, dude. Vamos en su base, vamos en su base ellos. Cuidado, su tortuga, cuidado, su tortuga, este Jaime. Está muerto, acá, acá, mira, aquí, quema, acá. Ah, nadie me quema, nada, se mató con los 5 ahí. Vete, 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 vete. Eh... D. Está muy contento. Está muy contento. Está muy contento. Está full Ragnar, ahí básico, Ragnar básico, 1-1, ya está bien. Se muere Jamie. Me ataquen, los que están full ataquen, los que tengan full pechain, los que están full pechain. Llave, llave básico. No gires al solo, el giro no giro, hermano, no gires. Por el caso, mira ese... No, mano, no muere, no muere, no muere. Ya, me corro, me corro. Ataca pegue, está full atácale a los guard. Ya, muerto, muerto, muerto. ¿Has visto, has visto, has visto? Era un mascarilla leve en alto, pero, que no nos ha ganado. Muerto, muerto. Me salvó Bananita con su fe, la cagó pero lo arregló. Anda, huevo. Es un ladrillo asqueroso. Ya, muerto, muerto. Y ya, huerto, es un ladrillo. Ah, sí, pero no, no. Te salvé, Wilson. Sí, no sé quién me salvó, Diego. ¿Te salvé? ¿Ah, tú fuiste? Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, tenés chido, a ver, tenés chido, tenés chido. No, no, tenés chido, tenés chido. Hay que salir a su pellejo, a ver, tenés chido. Estad, es palpero. No hay que ser la última que llama. No hay que ser la última que llamada. No, no hay que ser la última que es chica. No, no hay que ser la última. Van a cazar, quieren mechar, quieren mechar ya Ah, si tengo la... Oye, ¿qué fue? No les saqué hit No les saqué hit Son enemigos, son enemigos Mauricio MG, hice un caramelo de azúcar para el golem Ya, ya no haché, ya está ganando el golem, tenemos más ventaja al golem Venga por nuestros portales, venga por nuestros portales, ahí me echamos todos Ya no haché, tío, ya Estamos ahorita, vamos a echar falta Madlen XP, dice tío que pasó Dark Souls dando Catedra a Goku Au, mierda, vio ese auto de perra Está dando ahí Tortuga, Tortuga, mano ¿Cómo que por tal...? Ya, ya, ya ¡Ven, ven, ven! ¿Lado azul, lado azul? ¿Lado azul? Sí, sí, sí Estamos ahí Ah, mal no No me va a soltar, oh Tortuga, Tortuga Mi tortuga está ahí, mi tortuga está ahí, mi tortuga está con su Tortuga me echarlo A ver, venga, venga Asuntos me corretean, causan, que loco Hay un paseo ahí Ya, murió, 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 murió uno, murió uno, aguante, aguante, aguante Estoy muerto también, oh, Peeta corre, ayúdala, ayúdala, ayúdala también, que tal vez muere Me cajeron los magos, me voy, me voy, me voy y me voy Murió otro, murió otro, murió otro Oh, rana, anda con mi gueta, rana, estás lleno, weón Tío, ahí corta, me corta No tengo SP, no tengo SP, ah Viste, weón, no tenía SP, weón Bien, bien Que me corte, que me corte Está mal, no tenía SP, weón, para defender, no Los que están full peguen, peguen, a ellos, peguen los que están full, mira, pegueta, encima está full Muerto Estás fría, estás fría Estoy fría, estoy muerto Igual, 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 calla, 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 no digan nada Puta malo Expandió, pensaba que va No, ¿qué es la serenita? Seguí, 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 seguí Esos dos están full, mira, está Ragnar full, ¿dónde estaba Ragnar? Estoy full, no Estás lleno, más que tú estabas... No Define, pendejo Estabas lleno Nada, vos, si estoy defendiendo al otro boy, el eje vete y se quedó Que pegueta que quiera No, 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 no Ten cuidado, no se han cazado Todos están mirando, ahí te buscó, ahí te buscó, ahí te buscó Ya, gastó, gastó su fuegara Oye, pero baje si puede, ¿eh? Estamos abajo, que estamos abajo Bien, 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 ya le bajaron, le bajaron Venga acá, al lado azul, estamos al lado azul ¿Cómo al lado azul? Portal azul, portal azul Portal azul, portal rojo El lado rojo Portal azul, portal azul Estamos al lado rojo Estoy echando el gol Ay, concha, eso Máquina Tú me encrigas también, P, mano, tú me encrigas Azo, sacamos la mierda Mano, es que el palito se va al lado, debe estar en otro lado rojo, por lo tanto las mías Nosotros llegamos al lado rojo Vete, vete, vete Salta, salta, vete, vete Tío, fue atrás Muertazo, mano, estoy palpear yo Pongas el lado azul, si nosotros llegamos primero, tienes que ir al lado rojo, del otro lado Que casaron Lo dicen, a un up No, 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 no Están en 3, caza Ah, se A ver, maten, maten porque ya Ya han murido, están con 5 dinamics en el dorado, ah O sea, como van a girar, entiendan que el black no gira ¡Soy el malo! Mata, golen, 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 golen gole 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 los toquitos y van al gole con todo quema pe tamiga, chea para nada lin 신 este medi GT ton знаете mira n attend este estupido aya vuelo No tiene feo, no tiene feo Gira, gira Nadie, nadie, no tengo feo no Gira, gira, alguien No, nadie tiene feo Puta, tío, que asco Ayúdate, dorada, ¿sabes lo que hace, hermano? Se aleja con toda su vida Oye, ¿y quién tiene alas? Ragnar y no lleva la dorada ¿Pero cómo? Nada, chaval, debes avisarte Habla, habla, habla Déjame la dorada, Ragnar Llévate la dorada, listo Joder, qué bananita, hola de por ti Estoy mirando, pecado Está full, tío, y debes descrimar Estamos perdiendo porque están yendo a la dorada y no están mechando Por eso estamos perdiendo Se están yendo dorada y no estamos ganando Escucha, me echen en nuestro portal Ven, no me echen en el lado su ley Si llevamos dorada El que se lleva la dorada es por toda la fútula Es para jalar y estamos perdiendo Oh, bananita, ¿te vas? Ven en nuestro portal Y acá Madre dios Estoy viendo un petarado ¿Está bien más hiperto? Hice la presión suave Se empate no matar a la hija de mierda Madre dios Vamos a sacar nuestra base Vamos a sacar nuestra base Está mal de todo, me cae conchazo Vete, vete, vete Nadie se va a ir, tarado de mierda Nadie se va a ir Me echan acá a todos los macos Alamia, también me marcó Me marcó Me marcó el mago blanco Tío Y necesitan que me siguen ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo me siguen? ¿Cómo me siguen? Jala Marco este vídeo acabó. Sin dudar. Estoy con 3. Hórrete, hermano. Andres por darle otro portal de nuevo. Ese es inteligente. Escucha, hermano. Estoy con 3. Deberían ganar. Deberían, pero no. Estoy con 3. Masitorco, dice activo al borde y no le hagan subir su presión. Batman XP dice sin llorar para... Está más, está con uno más, está con uno más, está con uno más, ¿ah? ¿Qué? Mapeo, eres tú, está full. Este es el bananito. ¿Crees que quema? ¡Quema, cholo! Sal, 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 tortudo, tortudo, veo todo. ¡Qué miedo, tengo quemado! ¡Quema, concha de tu madre! ¿Por qué tienes la base? Es una arma que tanto llora y reclama. ¡Ay, Messi! ¡Yo tengo que cumplir! ¡Ah, la mierda, ganámonos! Yo tengo que te armo ya. Es una mierda, ¿no? Kelsin.gov, dice los del ARG nunca han sido puros bajos. Sí, lo armo y sigue armándome. Le armo la jugada y me queda armado de miedo. Ya, de resolver, rato, rato, rato... Rato, madera. Mauricio MG, dice AJ, AJ, no le digas estúpido a D, Y, N, A, M, I, K, E. Está a menos de un caramelito, la presión. Ah, de resolver, rato, madera, ¿eh? Reditran, dice reto de capitanes. Madera, ¿eh? Masitor P, dice casi le da un parito al gordi. A usted le gusta pura cabeza, ¿no? Renato XP, dice me muero de risa. Toma R, toma R, toma R. Batman XP, dice tío tienes que sacar otro modo. Nosotros. Batman XP, dice ese reto para volviendo Rage a la gente. Renato XP, dice como Denison le grita a Bananita. Eh, ¿qué me pasaría? Toma R, toma R. Sí, mía, no más que le mames. Nosotros tenemos que ir a Eleven alto, boom. A Eleven caído, ¿eh? Estas son bajas. Eh, el último juego me han correteado, pero... Me han correteado peor que... Que a ti. Me llevo acá el pole y me esperaron tres. No sé quién me tiene que hacer, pero no entró conmigo, me puta. Tres entraron conmigo, me casaron al toque. Pero está inteligente, pues si va en tres, vete, regresate, regresate. Claro, haz la pinta, vuelves al pole y sigues dando vuelvo. Regresate a la base. No, sigues dando vueltas, sigues dando vueltas, nomás. Tenían saladas, y puta, estaba corriendo, me chapó el lugar, ya. No era que le bajen nada el golen y sigues... Pero ahí falla su golen, ¿sí o no? O sea, están matados rápido. Tú tienes que... Entra al portal, pe. Y te ibas de nuevo, y te ibas de nuevo, así te iban a seguir a muerte, weón. No, pe, ahí debían ganar ustedes, pero estoy contra ellos. Pásate, pe, Ragnar, que se sigue. O no, he ganado, he ganado. Pásate, pe, Ragnar. Perdimos, weón. No sé cómo hemos ganado de milagro. Sí, pe. ¿Por qué mismo agataron al token? Bueno... Tenemos tres sucudos. Tal solo debe morir, weón. Que cuiden su vida. ¿Quién falta? Ah, ve, le dije. El token. Todos afuera me echaban ahí, se esconda. Deja. No vayan a su base, dejen una cría en nuestro lado, y el dorado, el favorita, dejen todas las crías. Los magos blancos, ¿eh? Los magos blancos, ¿eh? Los magos blancos, ¿eh? No se olviden los magos blancos. No se olviden los magos blancos. No se olviden los magos blancos. No, matan nosotros, matan nosotros, los magos blancos. No me caigan la ronda, la ronda de mierda acá, cuida tu vida. delete, lunes, me extraño tres, me extraño tres, ah? No se cuide, no se cuide, no se cuide. Te cuide, hay que acender aquí encima. Ah, ese acerdo fue mi pasión, este debe beneficiarla. Vale mal的, el mago ya. Toma, sma,마,me. Quema, 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 quema. quema 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 ya esta muerto, vete 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 y sale ya no te va a matar a suco vete 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 ah nada sale ahí sale ahí no vean a su base que encienda no sale ahí bananita de mierda sube ven acá ven acá ven acá 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 a nuestra base otro lado nuestro lado del dorao del dorao arriba yo fuentes dice xd muerto 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 que no salga no otra cuidado ala mierda como quema muere esta muerto muerto esta muerto 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 tranquilo darsol darsol ah quedan 3 y ahí se puede espérate que fue pendejazo se va a querer levantar que fue pendejazo se te quedo el mao no se esconda no no se van y nos dejan solos no vamos no 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 que asco muerto esta esta mongol anda pega pégale su cabeza pégale 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 ya quema quema pero pey mire no seas malo ya pey bendejo como no no eres guarpechol pégale 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 vamos a retar ahí todo en nuestra base sale ahí acá no, acá no, acá no me apretaron no, se metieron sal 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 se metieron dorado salga salga se metieron dorado si salga se metieron dorado chápenlo de afuera chápenlo de afuera va a sumar 1 1 1 1 corremos jtach dice bajito ese de nilson oh ahí está sal 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 no hay ninguno mano estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto me corre, estoy muerto dale dale dale, estamos ganando cuídate, cuídate manito no, no me dejó girar a chea p, quitá bajo a chea joder voy no jodan, todos han muerto abajo no echan la mierda todos han muerto abajo pero tienes que mirar con tenis oh estoy ayudando nooo ay que bueno no ganando si, tu sabes que con darsol no puedes combinar si, tu sabes que con darsol no puedes combinar que le puedes tirar un hermano, tira un yo he muerto porque te he hecho un vida primero, yo mate a uno yo mate a master ay, ganando en mecha si nos caen no, no estamos ganando en mecha no, no veo que ganemos en mecha no, oye pero, oye porque se han metido oye porque se han metido abajo todo tu no debes meter, tu no debes aguantar no debes morir no estoy, si he comido contigo adentro si estoy matando contra el hongo es que de a mi que también se manda al dorado pero y nos deja también, es uno menos ahí no te pego, no ayuda es uno menos también ahí vamos tenemos ventaja y se van al dorado si esta ganado, queden, se ríen, queden su vida si esta ganado si esta ganado no pueden ir a mechar ya, si esta ganado oye, los 3 hits me caen que basura los 3 hits tienen que caerme mario 1 otra vez 1 1 1 wow pero se apende estoy muerto estoy muerto ala el dorado esta fris el dorado esta fris el dorado esta fris el dorado esta fris Criada no me vas a creer Es ese tío recibiendo 3 espejales de Heidy teniendo Fier Mate, mate, mate esa hueá Ya, muere, muere, muere uno, mueridito Mate, mate esa hueá Corre, corre, corre Oye, hay un azúcar metido acá Uy, puta que asco Uy, yo lo mato No mueran, no mueran Mateo, mateo, mateo Oye, mire ese fénix como mata desde fuera Pégale, P.O. es Cholito Pégale Y vamos a ganar Acá fue en su vida masa, si está ganado Quédense arriba Oye, que asco Ese fénix me mata dentro de la base Uy, que asco Ese fénix me mata dentro de la base No, tío estaba muerto Pégale Oh puta, Antares con 9 hit No seas pendejo, P.O. Oye, acá fue en su vida masa Arriba, arriba, más No tienen abajo, arriba, más El dorado está libre, no dejen sus crías Dejen 3 crías dorados, P.O. No te dejen metiendo sus crías No te dejen metiendo sus crías en la base, P.O. Oye, ah, no Los que vienen vamos a 3, los que vienen vamos a 3 No, tío, acá no, vamos a llevar A la gente para chapar acá Cuidado, cuidado Usalo, 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 usalo Ya, claro, usalo Deja, 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 déjalo Canon, Canon, Canon El dorado, gente, dorado, dorado Estamos en el dorado Murió, 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 murió Pega, pega, pega con todo Este... No mueran acá, dorado, todos dorados Fuera, dorado, todos afuera Vamos arriba Amaranta Rod, dice que invita así La mami en la casa Ah, que asco con chatumar El pollo de mierda Ustedes adentro, tiene baboso Ese de banenita Maudicier, dice arroja masito, come encamando al 911 Muerto, muerto Ya, 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 ¡ le importa! Ya, 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 ya... Reguardo Cardenas, dice armario Tío, maldito... Tío, maldito, qué... Duea tu vida, y se mete al dorado Aaaaaa Ajá... Bien,,omego Lazad, vay Hicinac